hola familia amigos buscadores de propiedades qué tal cómo están espero que bien mi nombre juan carlos flores del salvador compra venta de propiedades y hoy día les traemos otra bonita propiedad ubicada en el departamento de la paz muy cerquita del aeropuerto y muy cerca de carretera litoral los invito a que vean todo el vídeo para que no se pierdan ningún detalle bueno familia sin más que decir y mucho por hacer comencemos ah 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 y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Es decir, los cinco se van a vender en tres escrituras, ¿verdad? No sé si me diría a entender. O sea, vamos a vender uno, dos y dos. O sea, en total para hacer cinco, ¿verdad? O sea, que usted quiere un lote, va a estar uno disponible. Si quiere dos, van a estar dos disponibles y van a quedar otros dos, ¿verdad? Así que ahí estamos a la orden. Estamos, ya les voy a explicar bien nuestra posición. Vaya, esta calle que va para allá va a salir directo, va a salir a la lotificación, a una urbanización que se llama el Pedregal, Pedregal Siri. De ahí estamos a la calle que va para la Costa del Sol. Y luego nos desviamos para arriba y llegamos a la autopista, nos desviamos un poquito para allá. Nos llegamos a la autopista, a la autopista de San Salvador, o sea, a la carretera litoral, ¿verdad? Esta es la propiedad que les vendemos. Vamos a avanzar. Vaya, les decía, aquí estamos. Los terrenos aquí son bien bonitos, son grandes. Desde aquí hasta allá, miden 30 metros y 10 metros de ancho. Aquí está el mojón que divide el primer lote, desde aquí hasta esa esquina, son 10 metros. Entonces, este, juntamente con este otro lote, que llega hasta aquí, hasta este mojón. O sea, desde allá, allá hasta aquí, hacen 20 metros. Y desde aquí hasta allá al fondo, hacen 30 metros. Es decir, estos dos lotes tienen 600 metros cuadrados. Son 300 y 300 metros cuadrados. Una zona muy bonita, miren. Aquí, aquí acaban de dar fuego a una, a un montón de basura de milpas y cosas así. Entonces, pero allá van. De aquí para allá, son dos lotes. Entonces, 20 por 30, 600 metros cuadrados. Estos se van a vender juntos, señores. Estos se van a vender juntos. Y de aquí para acá, desde este mojón que está aquí, hasta aquí, hay otros 10 metros. Hasta aquí. Y este lote se va a vender solo. Este se va a vender solo. Solito, el solito. Independiente, por si alguien lo quiera. Ahora, si alguien dice, yo quiero comprar los tres coquets, se puede llevar este y aquellos dos. O este y los dos que siguen, que serían desde aquí, ¿verdad? Avanzamos hasta aquí. Llegamos al siguiente mojón, que sería este, que nuevamente tiene 10 metros. Y al otro que está allá, donde esté esa varita tirada, hasta ahí. Entonces, aquí se venden, son los otros dos lotes. Entonces, tenemos uno. Aquí está uno. Ese es otro. Estos dos van juntos en una sola escritura. El de en medio está solo. Ese se puede vender solo, solo. ¿Verdad? Ahora, si alguien lo quiera anexar, ya sea los dos de arriba o los dos de abajo, ahí están disponibles. Precio, precio de estos lotes. Miren qué bonitos están. Precio de estos lotes son 12 mil dólares por cada lote. ¿Verdad? 12 mil dólares por cada lote. Así que, estamos aquí ubicados en San Francisco del Pedregal. Miren, la energía eléctrica está ahí nomás. Agua potable hay aquí, señor. Hay agua potable aquí y hay energía eléctrica. Estamos a 12 minutos de... A 15 minutos de la playa Costa del Sol, en esta dirección. Zacatecoluque estamos como a 15 minutos. Para San Salvador estamos como a 25 minutos. La autopista está ahí cerquita. Está como a 3 minutos la carretera litoral. Y la carretera que va para la Costa del Sol, estamos hablando de... Como de unos 5... No, como unos 3 minutos, ¿verdad? Calle totalmente transitable, ¿verdad? Así que, aprovechen esta oportunidad. Son 5 lotes que estamos vendiendo. Que se pueden vender, como les dije, aquellos 2. El de en medio solo y estos otros 2 juntos. O 3 y 2. O si alguien quiere los 5, pues también se pueden vender. Y ahí les podríamos dar un precio un poquito más accesible. Saludos. Y nuevamente, somos Bienes Raíces BIM en El Salvador. Nuestros teléfonos, 75 18 23 64. Miren, aquí nos vamos a despedir con esto. Miren, allá va el avión. Estamos bien cerquita del aeropuerto. Bien cerquita. Saludos, saludos. Bueno familia, vamos con los detalles de esta bonita propiedad. Cada lote mide 10 metros de frente por 30 de largo. Juntos hacen 50 metros de frente por 30 de largo. Haciendo un total de 1500 metros cuadrados. Tiene factibilidad de agua potable y energía eléctrica. Está ubicado en Lotificación San Francisco, El Pedregal, Departamento de La Paz. A 15 minutos de la Costa del Sol. Y a 1400 metros de la calle de la Costa del Sol. Y está a 500 metros de la zona franca. Esta propiedad tiene escrituras libres de gravámenes y de impuestos. Se puede vender 1, 2 o 3. Precio 12 mil por cada lote. Precio negociable. Bueno familia, eso es todo por hoy. Saludos. Gracias. ¡Gracias!